Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar sobre esta hermosa planta Peregrina Especial Cucarnas o Hibiscus Cuéntame cómo la conoces en tu país Es una planta con sus flores maravillosas Planta de pleno sol El riego se lo hace pasando un día La puedes tener en una maceta como un arbusto, queda maravillosa También la puedes colocar como cerca viva Miren, su reproducción es muy fácil Tienes que coger un tallito que ya esté, un tallo grueso No, no un tallito delgado, no Vamos a buscar uno por aquí, a ver Miren, este que tengo aquí ya está bien grueso y nos va a servir para la reproducción Vamos a cortarla Esto en un mes Ya está enraizada esta hermosa planta Vamos a cortarle sus hojitas Acompáñenme Bueno, le cortamos Y saben qué? Vamos, la vamos a colocar al lado de la mamá Así como lo hicimos con las rosas, ¿se acuerdan? Después que ya estén con muchas hojas verdaderas Entonces, miren, aquí tengo una anterior Miren cómo están Ya tienen ya sus hojitas Ya, siquiera las puedo cambiar Pero no Quiero que estén mucho, mucho más grandes Y sus hojas mucho más grandes Entonces todavía no las voy a cambiar Y vamos a colocar a la hermana aquí al lado ¿Vale? Miren, aquí ya tiene 15 días Aquí, en un mes más Nosotros ya sacamos esta plantita Y la colocamos en otra maceta Y la colocamos en otra